Bueno, continuamos por acá, por ahí está la compañera muy feliz, muy contenta, disfrutando. Ahí se encuentra Andrea, por ahí está mi hija. ¿Cómo está la comida? Está buena. Qué rica. Todavía falta la sopa, ¿verdad? Sí, porque trae camarón, pescado natural y una tortura. Ah, bueno. Y por ahí mi amigo Gil pidió caldo de marisco. Ah, con tu chilo en medio. ¿Y Andrea? ¿No le ha entrado todavía? No lo van a traer. No lo van a traer. Bueno. Ellos no pierden tiempo, ya comenzaron a disfrutarlo. Dice Stephanie que es demasiado el hambre que tiene, que no pudo esperar la sopa, dicen. Está rico, coman, que para eso es. Bueno, pues ya saben, para las personas que quieren venir ahí a Playa Tecojate, acá están con el mejor servicio, la mejor atención, el mejor sabor. ¿Está sabroso o no está sabroso Gil? Riquísimo. No tiene malos gustos Stephanie, ¿verdad? Me llega Stephanie, me llega. Bueno, por ahí no se olviden de dejar sus comentarios, sus felicitaciones para Stephanie en sus 35 años de edad. Ah no, ¿cuántos son? Sí. 15 años, ¿verdad? No, 17. Son 17. Son 17 años. Bueno, entonces, este es el que yo pedí. Vean por ahí. Este es el mixto, con su rica sopa. Ahí está el otro. Bueno, entonces que disfruten su comida, buen provecho. Y continuamos en el video, pero ya cuando estamos metidos en la playa, o en el mar. Bueno, por acá continuamos, por acá continuamos a la orilla del mar. Ahí nos la pasamos, bien sabroso, bien rico el almuerzo. Un caldo de marisco, muy sabroso. Por ahí las chicas ya se andan cambiando, que quieren meterse al mar, ¿verdad? Por ahí está ya mi amigo. Ya se metió, ese sí no pierde tiempo. Acá está lluviznando, le llamamos, ¿verdad? Lluviznando. Pero, ellas aún así se quieren meter. Vean hasta dónde viene. Entonces, de eso se trataba, ¿verdad? Que ella, pues, viniera a divertirse, o a relajarse, o a pasársela bien. Ustedes saben que una vez al año cumplimos nosotros, ¿verdad? Es nuestro cumpleaños y está bien, ¿verdad? Disfrutar aunque sea un día así, entre amigos. Aunque yo les digo a ellos que ellos no son mis amigos, ellos son mi familia. Siempre ha sido mi lema, tratarlos como familia. La verdad que muchísimas gracias a todas las personas que están ahí siempre al pendiente de los videos. Siempre están ahí ayudándome a compartir. Gracias a ustedes, estamos en esta plataforma. Si no fuera por ustedes, creo que no estuviéramos acá. Y como les repito, a veces no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero yo estoy más que agradecido con todas las personas que están acá, apoyándome y dejándome buenos deseos. Y los malos también, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos desde ya. Que Dios les multiplique todas sus bendiciones hacia mi persona, hacia mi familia. Estamos acá, el día de hoy pues no hay muchas personas a la playa este de donde nosotros venimos. Vean la hermosidad, los hermosos ranchos que hay acá. Se mira todo muy bonito. Se mira más bonito cuando uno viene lo que es un fin de semana. Un fin de semana a pasárselo uno por acá, porque hay muchas pero muchas personas. Pero, la verdad, la verdad que yo me la pasé de lo mejor compartiendo con mis hijos, compartiendo con mis amigos, con la cumpleañera. No se olviden en dejarle ahí los buenos deseos a Stephanie. Como dice la canción, ¿verdad? En el mar la vida es más sabrosa. Y yo no me voy a quedar con las ganas también de meterme al mar. Y ese es mi hijo, ¿eh? Bueno, por ahí llegaron las chicas hermosas. Las chicas hermosas del canal de Iván España. Bueno, extraño cuando decía la voz ahora Iván España. Aunque por ahí me están diciendo que le cambie de nombre al canal. Por ahí vamos a buscar un nombre bonito. Ahí déjenme sus sugerencias. ¿Qué nombre le gustaría? Chula, mi amor. Se chivea. Y por ahí llegó Andrea Samayoa. ¿Cómo? Quería hacer una pedrada. Y qué piedra vas a encontrar aquí. Ah, bien. Mira, mi hijo ahí encontró un pedazo de peine, creo yo que es. Ah. Ese mi hijo no se deja de grabar, bro. Está hermoso el mar. Deja tu mochila para ella y anda bañate. Ay, no, yo estaba a meter. Ay, no era la bulla de ustedes que se iban a meter. Mírate Gil. Ese Gil no pierde tiempo. No sé si le gusta el agua, bro. Vamos a enfocar un poco. ¡Metete! 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 Y yo me voy a poner a ese castillo de arena. Ah, me gusta más arena. ¿Cuánto? ¿Dónde vas a meter? No, sí me da miedo. ¿Ahí en ahorita? ¿Dónde andan aquí? Así como se les da tierra a uno, las malgas. Ah. Por eso es que a mí no me gusta la playa. Yo por eso prefiero la piscina. A mí me gustan las piscinas. No, yo. Yo también por eso no me gusta la playa. Mucho se les mete. ¡Arena entre las nalgas! Y en todos los lados se les mete la arena. Sí, es cierto. Por eso es que casi a mí. ¿Sabe cuánto menos me gustan las playas? ¿Usted da cuenta? Yo siempre he dicho las piscinas. Piscinas. Me gusta la playa. O sea, el mar. Pero así como para ir a relajarme. A comer. Como estás ahorita vos a la orilla. Así relajado. Pero ya meterme ahí si no me gusta. No sé por qué. Ahora las piscinas, sí. ¡Ah! Ahí me gusta. Bueno, por acá ando un pescador. O sea, es la manera en que pescan acá a la orilla del mar. Ya se llevó la atarraya, pero bien lejísimos. Lejísimos. Vamos a ver qué tanto pescado saca. ¿Cómo se lo lleva? a la gran ya hay como unos 50 metros para adentro apreselas bueno hasta aquí llegamos al final de nuestros vídeos acá a la orilla del mar disfrutando el cumpleaños de Stephanie y se llegó la hora de podernos ir de acá pero no se pierdan el siguiente vídeo porque ustedes saben que cumpleaños sin pastel no es cumpleaños así que desde ya muchísimas gracias que Dios me lo bendiga nos vemos en el siguiente vídeo